Bueno, como podemos ver acá, lo que hicimos fue, no, no hagas pelotudeces No, para ahora De nuevo, estamos acá en Radio Mnoooo Ignacio, de 5 años, dice ¿Por qué es azul el agua? No sé Ah, yo te dije, sí, que tal lado que soy Dale, ahora vamos a ver con una nota en el hospital Alejandro Posadas En donde hay mucha gente que hubo un... ah, no, corta Ahora vamos con una nota Entra En un almacén de Tuzangó Depende como... El exorcismo sigue habiendo acá, en los lugares sigue habiendo gente que está pasando de... No, corta de... Gracias de Manuel por estar acá y nos despedimos Últimamente Ezequiel no pudo venir Y bueno, está disfrutando ahí en Mar del Plata con las olas, la arena, el viento Bueno, ahora que está allá Que se pueda meter el viento, las olas, los caracolitos y la arena En el galo Vos aquí es el boludo que está ahí, disculpame Hola, estamos acá sobre... Bueno... Esa parte la cortamos, que te viste todo, tengo la ma... Ah, claro, que boludo Bueno, dale, te levantaste Bueno... Bueno, tenemos el caso de un exorcismo Donde... Donde supuestamente se está viendo la mano No, no te veo... De nuevo... No te puedo ver Tenés que... A ver, me voy yo un poco más para atrás A medida Pará, cuando... Dice... Cuando hubo un exorcismo ahí, venís al lado de él Va Cuando... Cuando en un exorcismo Un hombre se está... Un hombre se mira en la mano Sí, pero qué hace, boludo Está dando... Se mira en la mano, boludo Sí, sí, pero te tenés que quedar quieto, ¿no? A hacer... No, bueno... Y este celular que tengo, que yo no lo quiero vender más... No, corta ¿Está? Hola, estamos acá en un allanamiento de bravo, donde supuestamente había droga No, si se están cagando de risa todos los policías, boludo ¿Qué haces? ¡Sos un pelotudo! ¡Sos de pelotudo! students No, eh, o espero... No, 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 no. No, 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 no. Y ahora Juance va a tener que ser el... El... Cortá, cortá, cortá. Cortá. Eh, hola, le voy a sacar el Noti32, donde supuestamente esta mujer deja que los chorros vengan y le averigen la casa. Dígame señora, ¿por qué dejaste que le averigen la casa? Ay, que se le tiene, ¿verdad? No tiene nada que ver, le van a sacar toda la casa. Ay, que se le tiene, le van a sacar la niña. Pero señora... Espera, me olvidé. Hola, estamos acá en... Hola, estamos acá en Noti32, donde supuestamente una vieja deja que los delincuentes entran y le averigen la casa. Dígame señora, ¿por qué es que le averigen la casa? Hola, estamos acá en Noti32, donde supuestamente una señora deja que los chorros vengan y le averigen la casa. Hola, estamos acá en Noti32, supuestamente una vieja deja que los chorros vengan y le averigen la casa. Hola, estamos acá en Noti32, supuestamente una vieja deja que le averigen toda la casa. Dígame señora, ¿por qué deja que le averigen la casa? Dígame señora, ¿por qué deja que le averigen la casa? Pero escucha, señora, le voy a sacar toda la casa. ¿Qué le voy a sacar la gente? Pero, ¿usted se acuerda lo que está haciendo? Bueno. Este hombre tuvo dos meses de homicidio. No. No, boludo. Si supones que le averigen la casa. Muy rápido. Te lo dijo muy rápido. Bueno, pasó más rápido. Hola, estamos acá en Noti32, supuestamente una señora deja que le averigen toda la casa. Dígame señora, ¿por qué deja que la chorros vengan y le averigen la casa? Hay que ser generoso con la gente. Pero escúchame señora, le van a sacar toda la casa. Pero hay que ser generoso con la gente. ¿Qué clase de vieja tiene esa voz, boludo? Estás 22K ¿Como esa porra ? name 이거를 Estás sacando a lado . Hola, sí, hija. Te quedaron pesparando, hermano.. Es que te lavaste y estaba cagando, y nunca es. Sí, cariores. me olvide la peluca sos un negro de mierda eso lo dejaron para la burrada si sabes que boludo burrada burrada es la burrada mas larga boludo con juance de ultimo momento parece que hay una vieja en barracas una señora mayor que deja entrar a los ladrones para que le roben porque dice que es solidaria con la gente porque si uno no lo es todo el mundo se pone nervioso y justamente juance va a ir a hacer vamos con una nota con juance en barracas con una señora que quiere ser solidaria y entonces deja entrar a sus ladrones para que lo roben sus casas tus cosas en la casa y la puta que se pario que? dije cualquier pelotudez